Les voy a ser muy honesto, yo muy pocas veces pruebo equipos que sean de gama baja o gama media Porque la verdad me gusta hablar de lo que realmente uso Pero Xiaomi me retó a probar este, el Redmi Note 13 Pro 5G La verdad me resistió un poco, pero tan solo con un par de días de meterle mano y de probar algunas cositas Me di cuenta que es un teléfono espectacular Y es que sorprendentemente este teléfono que tiene un precio muy muy loco Y es que está tremendamente completo Y de hecho tiene un montón de características que podrían ser de un teléfono de gama alta Empecemos con algo que llama muchísimo la atención Y es que este celular tiene una cámara de 200 megapíxeles Que sí, sin duda alguna toma muy buenas fotografías Sobre todo cambia muchísimo el detalle de una foto cuando la tomas normal y cuando la tomas en 200 megapíxeles La fotografía en general de este dispositivo es bastante buena Mucho más correcta que dispositivos aún más caros pero de la gama Eso sí, la cámara principal es mucho mejor que la cámara canal angular Pero aún así la cámara gran angular se defiende bastante bien Ahora te quiero enseñar el frontal Porque este dispositivo tiene una pantalla gigante Con unos biseles, es decir con unos bordes Extremadamente delgados para la categoría de teléfono que es Le da una vista espectacular Tiene unos colores muy bonitos porque también es una pantalla AMOLED Y algo que hace que este dispositivo se sienta súper fluido Y que funciona perfectamente bien Es que tiene una tasa de refresco de hasta 120 Hz Que tú puedes activar una forma predeterminada que lo va a ir ajustando según el contenido que tengas en el teléfono Pero también puedes dejarlo que se quede fijo en 120 Hz Va a consumir un poquito más de batería Pero la verdad es que la sensación de fluidez es muy buena Y se siente muy muy fluido el dispositivo Esto es algo muy bueno Pero ya que mencioné el punto de la batería También es otra cosa que este dispositivo tiene bastante bien No tiene un número exageradamente alto Tiene 5100 mAh lo cual ya es bastante bueno Pero gestiona la batería de forma muy muy buena La verdad yo siento que vas a estar más que sobrado Y además de eso se presenta con 67 watts Obviamente el cargador incluido en la caja Y lo cual va a hacer que tu dispositivo pues no vaya a sufrir de batería Y otra cosa que pone muy bien parado a este dispositivo es el brillo que tiene Porque muchas veces en dispositivos de la gama Tenemos pantallas que les falta un montón de calidad y un montón de brillo En este caso tenemos 1800 nits Que la neta es un brillo bastante bastante bueno Para que tú apenas alcances a ver la pantalla ahí en la cámara Está increíble, la verdad está muy muy bien Otra de las cosas que tú dices por qué tiene esto este dispositivo Es que tiene compatibilidad con Dolby Atmos y también con Dolby Vision Para escuchar tu música de una forma impresionante Para ver alguna serie o una película está increíble Y ahora algo muy importante que podemos encontrar en este dispositivo Es inteligencia artificial Tenemos un par de opciones de inteligencia artificial que funcionan muy bien Una de ellas nos permite poder borrar objetos de la imagen Y otra nos permite agregar el efecto bokeh a nuestras fotografías Todo con inteligencia artificial y el resultado vaya que es bueno La inteligencia artificial ya es algo que está llegando absolutamente a todos los dispositivos Y que este equipo con este precio lo traiga es una locura Porque la verdad este tipo de cosas ya prácticamente van a tener que estar en todos los dispositivos Y me agrada bastante que lo traiga Otra cosa muy interesante que tiene este dispositivo es que tiene resistencia a salpicaduras Este tiene un IP54 Pero nos permite estar tranquilos si es que de repente en la lluvia le cae agua O cuando estás en la alberca o cuando estás lavándote las manos o algo por el estilo Si le cae un poquito de agua vas a estar bastante bien Y de hecho tiene una tecnología en la pantalla que nos permite poder utilizarlo de forma muy tranquila Si es que hay un poco de humedad Si le cae un poquito de agua o en el lugar donde estás está húmedo y sientes que la pantalla está húmeda Muchos teléfonos se ponen medio locos Pues bueno en el caso de este Redmi Note 13 Pro La verdad es que tiene una tecnología interesante Que te permite poder utilizar el teléfono aunque la pantalla esté un poco mojada Y por último y algo que no me esperaba en este dispositivo Es que tiene NFC El NFC tiene un montón de posibilidades Y lo puedes utilizar para muchísimas cosas Pero para algo que yo creo que en esta gama casi no hemos visto Es para poder hacer pagos sin contacto Y es que podemos instalar la aplicación de Google Wallet Y realizar pagos sin contacto con nuestro dispositivo Es algo que no me esperaba y la neta está muy chido Y ya por último te tengo que mencionar que tiene un diseño interesante Ese colorcito que yo tengo se me hace espectacular Va como de azul a morado y se ve bastante bien Aparte yo soy muy fan de los bordes completamente cuadrados Tiene por ahí un pequeño bordecito para que no te lastime la mano cuando lo sujetas Pero al final de cuentas el borde es cuadrado Y con el acabado mate que a todo el mundo nos gusta Está muy muy bien Y por cierto algo que no te había mencionado Es que tenemos una entrada jack para audífonos de cable Esto es algo que ya no me esperaba ver en ningún dispositivo Pero creo que mucha gente todavía lo agradece No sé si sea algo que te haya decidido si compras este o compras cualquier otra opción Pero sin duda alguna que lo traiga es un plus más que algo que reste Y la verdad es que muy pocas veces puedo recomendar un dispositivo de gama media a gama baja para que te lo compres Pero en este caso creo que no tengo absoluta duda Es un muy buen teléfono Ya me dirás tú si te gusta la capa de personalización de Xiaomi Si te gusta el diseño Si te gustan las funciones agregadas que tiene Porque tiene unas cuantas animaciones Como cuando desbloqueas el celular con Wey en la pantalla O cuando cargas el teléfono y te aparece una barra en la parte de arriba Creo que se ve bastante bonito El sistema está agradable Y yo creo que también es amigable con los usuarios Y pues tenemos Android que con tener Android ya tenemos una muy buena ventaja Así que sin más déjame en los comentarios ¿Qué opinas de este Redmi Note 13 Pro 5G? Y alguno de ustedes lo tiene Déjenme en los comentarios qué tal le ha parecido Y si alguna cosa me hizo falta mencionar que valga la pena Déjamela ahí abajo en los comentarios Cuéntame tu experiencia con dispositivos Xiaomi Y nada, me encanta platicar con ustedes Así que deja tu comentario ahí abajo Muchas gracias por ver este video Espero que te haya servido para tener una referencia de comprar este dispositivo Te dejo links de compra ahí abajo Para que lo consigas en la página directa de Xiaomi Esta fue mi experiencia y opiniones del Redmi Note 13 Pro Mi nombre es Isaluna No lo olvides Nos vemos la próxima